Y quiero decir esto, lo repetí en el cierre de campaña. Aquí no habías visto un general en jefe. Aquí no habías visto un general en jefe. Marilio, Arizmendi, son para nosotros nuestros más grandes próceres, nuestros más grandes hombres. Y esos eran generales, el jefe. Ahora tiene aquí al general en jefe. ¡No hay seguridad! Ahora, con su partido, al lado de ustedes. La batalla es un interés. ¡Al lado de ustedes! ¡Recibo! ¡No hay seguridad!